Es la EXPO GLAMP, se están informando sobre todas las carreras, los eventos que hacen, como vida social de todos los alumnos. Está muy padre porque vienen de muchos lugares a conocer el campus. Anteriormente me iba a registrar en línea, nada más fue cuestión de que me entregaré mi pulsera y el kit. Pues la verdad todavía no tengo definida mi carrera, la que yo quiero. Pues vine para ver los talleres, exactamente para alentarme a otras ideas. La verdad es que esta escuela me parece que tiene las herramientas suficientes para la carrera que escogí, que es Ingeniería en Biomédica. Me gustan las instalaciones, los profesores, también que tienen muchos estudios. La mayoría tienen maestrías y doctorados, entonces eso está padre para crecer como persona. Los profesores son excelentes en esta escuela y que me van a ayudar muchísimo. Es una universidad muy grande y que tiene gente de todos lados, su sistema educativo es muy completo y tienen actividades extracurriculares de todo tipo. Tiene laboratorios especializados, gente profesional para enseñarte. He estado viendo el campus y la verdad las cosas que más me han gustado son lo bien cuidado que está la vegetación y el mobiliario de los salones, además de que está muy grande y muy bien organizado. Hay demasiada variedad de alumnos y profesores de todo el país e incluso internacional. Y además está muy muy bonita, la universidad está muy grande. Y además está muy bien.